... Es una idea absurda que no va a promover lo que nosotros queremos, que es democracia, libertad, libre expresión de ideas y ayuda para los disidentes. Todo lo que se va a beneficiar al pueblo de Cuba y a Cuba, que está muy falta de beneficio, pues yo estoy de acuerdo con eso. Que digan que va al gobierno y que el gobierno va a distribuir y que no hablen más de que la van a vender a empresas privadas, es un cuento porque no existe la empresa privada en Cuba. No existe. En Cuba existen muchos campesinos todavía privados y cooperativas privadas, ¿no? Y pequeños empresarios con paladares, restaurantes establecidos en la casa, y aunque es una economía de mercado muy incipiente, pero sí requiere una ayuda y va a ser un gran estímulo para hacer crecer esa corriente pequeña de empresarios en Cuba. Gracias.